Enrique Guzmán, Enrique Guzmán acaba de dar declaraciones después de que su nieta Frida Sofía dijera que trae muertitos cargando, ¿no? Que trae muertitos arrastrando, que porque mató a un mesero y que porque mató a no sé quién, ¿no? Sí. Entonces, Enrique Guzmán pues ya habló sobre este tema, fue cuestionado sobre los recientes dichos de su nieta y bueno, además de todo lo que ha dicho de los tocamientos y todo lo que ya sabemos, ¿no? Eh, dice, eh, dice debía vidas, ¿no? Que debe vidas, a ver, ¿por qué no se pone a hablar de las vidas que debe? A la gente que mató al mesero, a ver, ¿por qué no habla de esas cosas? Fue la declaración de la semana pasada de Frida Sofía. Ante los cuestionamientos, Enrique Guzmán sobre estas acusaciones prefiere guardar silencio aunque considera que algo no anda bien en la cabeza de su nieta, de quien no quiere saber nada. Eso fue lo que dijo en una entrevista, se trata de algo absurdo, pero que sí andarlo diciendo a ella la hacía, pero sí decirlo a ella la hace feliz, pues está bien, es absurdo declarar algo sobre eso, no tengo nada que decir, si cree que con eso va a ser feliz, que sea feliz, qué remedio, no quiero saber nada de ella. Algo tiene descompuesto de algún lado, fue la declaración de Enrique Guzmán. Bueno, bueno, ahí está. Así es como se defendió. Pues muy defensa, muy de adolescente, ¿no? O sea, al final de cuentas parece como si no fuera un señor que podría responder y decir, oye, yo no le debo la vida a nada, o sea, no maté a nadie, no he hecho nada malo, nunca he hecho nada ilegal, ¿no? Eso sería la forma correcta que una persona pensante y adecuado a su edad podría defenderse. La charla de loca es lo más sencillo, decir que alguien está loco es lo más fácil para defenderte, pero los argumentos creo que no fueron tan, no son tan sólidos, nunca son tan sólidos, ¿no? La vez pasada también que le dijeron, oiga, ¿qué opina de que su nieta está sufriendo la pérdida de su media hermana? Él respondió el karma, como si la muerte de esa chica fuera responsabilidad de las declaraciones de Frida, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues ese es Enrique Guzmán.